Que pudo haberme pasado, que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ay, que pudo haberme pasado, que he cambiado tanto Que yo mismo me sorprendo, soy otra persona Ayer, era descomplicado Ayer, no me importaba nada Y hoy he sentido temor por tantas cosas He aprendido a ver el infinito bonito Hoy he descubierto por mi estrella una rosa Le he robado al cielo para ti un lucerito Que este frigo fiel de tantas horas hermosas Hace yo sentirme como un adolescente Que toco a las puertas del amor escondido Fue tan poco el tiempo que tuve al conocerte Que hoy me quedo solo y me siento confundido Ayer, estabas a mi lado Me hiciste el más feliz del mundo Y hoy que te has ido tan lejos, yo me pregunto Si estar enamorado es maldecir la distancia Si estar enamorado es llorar en soledad Si estar enamorado es sentir las noches largas Si estar enamorado es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Ya que el que inventó el amor olvidó fabricarle Un manual de explicaciones para enamorado Ya que el que inventó el amor olvidó fabricarle Un manual de explicaciones para enamorado Y yo, que no conocía el juego Fui ciego y aposté en mis reservas He perdido el corazón, no hay más repuesto Siento que no existen caminos de regreso He buscado senderos y es el mismo destino No puedo negarlo si he probado otros besos Cada día que pasa más estoy convencido No quiero que escribas, yo prefiero tu imagen Sin fotografías es mejor tu presencia Mi mente me obliga cada noche a soñarte Mi alma se lastima cuando el cuerpo despierta Ayer era descomplicado Ayer nunca hablé con la luna Y hoy que más voy a pensar si ya no hay duda Si estar enamorado es maldecir la distancia Si estar enamorado es llorar en soledad Si estar enamorado es sentir las noches largas Si estar enamorado es confundirse al hablar Entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo estoy enamorado Y entonces yo No, 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 no Gracias.